¿Qué dice esta noticia? Dice, Hazte oír, denunciará al ministro del Interior por omisión del deber de perseguir delitos. Señor Pérez, ¿en qué se fundamenta su denuncia? Pues vamos a ver en que, al fin y al cabo, el ministro, tiene también medios, tiene la Policía Nacional, sabía de esto y sabía perfectamente que, en fin, había seria sospecha de que los musulmans no iban a hacer absolutamente nada. Y quien tiene el control de fronteras, quien tiene el control de fronteras hasta ahora, sigue siendo el Estado. Por tanto, ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Porque esto es una tomada de pelo monumental, es otra guasa más y que los españoles no podemos seguir permitiendo que sigan tomándonos el pelo. Sánchez desaparecido, desaparecido todo el mundo, Cuidemón desaparece, pero desaparece porque le dejan desaparecer, así de claro. Porque es una detención de una persona que había anunciado dónde iba a aparecer, cuándo iba a aparecer. Que es que además vemos que no solamente se monta un tablado y un escenario y un televisor. Claro, ¿quién permite ese escenario? Es el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, sí, pero es que hasta en el atril, si uno lo ve en el atril pone 8 de agosto, Barcelona, 8 de agosto del 2024. Es decir, hasta los detalles lo han perfilado. Es decir, no es que hayan cogido un atril de una tienda, venga, nos llevamos el atril, venga, nos llevamos el escenario. No, ¿y eso quién lo monta? ¿Y quién tiene que ejecutar las resoluciones? Todas las autoridades competentes en la materia. Está el delegado de gobierno. Claro, exacto, y el delegado de gobierno que ha hecho absolutamente nada. Entonces ya hemos presentado una contra el presidente en funciones, de la Generalitat, el responsable de la elección general de la policía, el de los Mossos y el del consejero de, en funciones también, el consejero de Interior. Bien, esta la hemos presentado esta tarde, en el Tribunal Superior de Justicia, porque claro, se ha forado el... Y no tendríamos... Bueno, yo le doy ideas. ¿No se tendría que poner una que deja contra el organismo o la persona que ha organizado ese evento? Vamos a ver. Y no solamente contra esas personas, sino habría que pedir que se identifique a los que han ido allí. ¿Por qué? Porque todo, todo español, y los catalanes son españoles, todo español tiene la obligación de denunciarse y ve que se está cometiendo un delito. Bien, todos los que asistieron a ese acto esta mañana, y no solamente eso, sino que hicieron un pasillo para permitir que pudiéramos salir o no salir, todo eso, sinceramente, hay que reconocerle fotográficamente, bien, ¿por qué? Porque es que además tenemos la experiencia que a los poderosos, los que están arriba, no les pasa nada. Y a los que están abajo, a veces sí, entonces, a ver si aprenden los que están abajo, porque los que están arriba hacen lo que hacen, porque los que están abajo se lo permiten, que empieza a costarles, porque claro, es que aquí no cuesta absolutamente nada. Entonces, claro que hay que estudiar quién es el responsable, quién ha presentado la solicitud al ayuntamiento, o qué pasa, que se ha montado un tablado sin que el ayuntamiento se entere. Y otra pregunta, el ayuntamiento de Barcelona no es responsable también, porque Puigdemont dijo el día, la hora y el lugar donde se iba a hacer su presencia. O sea, quien dio ese permiso también es responsable. Es que es más, cuando se pide una autorización de ese tipo a la administración, al ayuntamiento, hay que explicar para qué se pide. Entonces, habrá que ver, uno, quién lo ha pedido, para qué lo han pedido, porque yo estoy convencidísimo que lo han pedido descaradamente. Porque esta gente no es que sea mala y haga el mal, es que además de que son malos son orgullosos y quieren demostrar que hacen lo que les viene en gana. Entonces, seguro que no se han escabullido diciendo, vamos aquí a hacer, no sé, una conferencia de cualquier historia. No, no, seguro que han dicho la verdad de lo que querían, para demostrar que ellos tienen el poder, que ellos hacen lo que les parece. Y claro, todo eso, lo que pasa es que, vamos a ver, nosotros hemos presentado la querella, no una denuncia, una querella, en muy pocas horas. Nos tienen que dar tiempo suficiente, no nos da el tiempo actualmente, estamos 22 en tantas causas, que no da tiempo al Servicio Jurídico de Actuir, de estar en todas. La de Marlaska, ya tenemos preparada la denuncia, que se presentará mañana, y claro que queremos ampliarlo. No hay papel para tanta querella. Exacto, no, no, no. Son como la Liga de la Justicia, los superhéroes. Y además yo quiero llevarla contra mi estimado compañero, que somos muy amigos, Luis María Pardo, que acaba de hablar diciendo que las denuncias no sirven para nada. Mire, aunque acabe todo en archivo, lo primero para lo que sirve es para que, si de verdad todo esto se archiva y acaba en nada, los españoles sepan en dónde estamos. Y que el derecho no es aplicable, y que entonces ya los españoles no confiaran en los políticos profesionales. Bueno, pues ya dejemos de confiar también en la justicia. Entonces, que los españoles sepamos nuestra situación real. Es una prueba fehaciente, histórica, que puede ser el día de mañana. Claro, para cargarse de razones. Que se ha intentado, que se ha intentado de alguna forma. Para el día de hoy. Es decir, esto, con el acierto, como dices, hace falta tiempo. Y cuando alguien diga, no, es que este es un antisistema, porque va en contra de todo, por el cargarse de razones, no, es que todo esto no funciona. Luego, yo no soy un antisistema, es que esto no es un sistema. La cuestión es que, como decía, no mires arriba, no mires arriba. Es que, en realidad, falta la masa crítica del hartazgo, de cuando de repente nos llegue y nos toque el estómago. Entonces, ya, el español, pues, se harta, ¿no? Yo creo que ya hay una cierta carga bastante negativa en la sociedad. Es decir, hay una sociedad que sigue cumpliendo a trancas y barrancas, que sigue intentando traer el pan a casa, que sigue intentando, efectivamente, salir y tomarse una caña. Yo el otro día estaba tomándome una caña, por cierto, y estábamos hablando de eso. Estábamos en una caña, había un bar y había mucha, no mucha gente, había gente en la terraza. Y entonces, claro, hablábamos de lo mismo. Esto se acabará cuando la gente tenga problemas para comer. Porque, mira, digo, pero es que aquí estamos ahora mismo, en esta misma mesa que estamos sentados, de los que estáis sentados, tenéis graves problemas ya, la mitad. Es decir, estáis aquí porque os queda para la cañita, pero estáis pensando ahora mismo, no en mañana a largo plazo, estáis pensando en mañana mismo qué vais a hacer con vuestra vida. Es decir, es como decíamos ahí abajo, fuera del micrófono, estamos en una televisión, que es Distrito TV, que no sabemos si mañana nos la pueden cerrar. Es decir, puede venir alguien y cerrarla. Es decir, estamos en esa tesitura ya. Entonces, no podemos esperar a mañana. Es decir, no hay mañana, es que el mañana se hace ahora. En un contexto en el que un país que yo jamás lo he visto, y sobre todo, y menos en Europa, es decir, desde hace mucho tiempo, desde que hay vestigios de la televisión y de los medios de comunicación, que un presidente del gobierno se ha pitado constantemente. Es decir, cuando se mueve el presidente del gobierno por la ciudad, por Madrid, o por cualquier parte de España, tiene que ir de incógnito. Suele ir preparándolo para que vaya gente que no pite mucho. Y eso es una razón lógica social de la plebe, que se revela contra el... La chusma, la chusma. Para ellos somos chusma. Hay antecedentes históricos esperanzadores, aunque pueda sonar dramático, porque sí que ha habido casos, no de un presidente, pero de un supuesto rey, que se llamaba Pepe Botella, José Bonaparte. ¿Qué pasa? Que los españoles en aquel momento, cuando los franceses invaden España... Recordemos que el poder político entonces estaba igual de corrupto que ahora. La corte de Carlos IV era la más corrupta de la historia de España, pero corrupción económica y moral. Bien, la iglesia estaba corrompida, las altas cúpides de la iglesia, el ejército pasaba lo mismo. Y los españoles llegó un momento en que decidieron que había que romper con aquello, y sucedió el 2 de mayo. Pues estamos en una situación histórica parecida. Pero los españoles no la fueron, esto también es muy importante, es decir, es que hay que entender la historia. Los españoles fueron un puñado de ellos, porque el resto cerraba las contraventanas, le dicen no vaya a ser... Pero eso está estudiado en psicología, pásalo, señor. Es la vanguardia. Claro, alguien está pegando a otra persona, a un anciano, en la calle. Lo ve todo el mundo y nadie hace nada. Hasta que uno rompe el hielo y entonces el resto interviene diciendo, qué barbaridad. Vamos a ver, la historia lo han hecho siempre una minoría osada. La cuestión es que en España hay esa minoría osada y tiene que empezar a hacer cosas. Y el resto seguirá la bandera victoriosa. Cuando hay una bandera firme la sigue los españoles. En el ejemplo que tú has puesto, lo explica muy bien Pérez Reverte en Días de Cólera, en el libro de Días de Cólera, cuando se revela el cuartel de Montaleón de artillería contra la armada francesa. Claro. Que ya estaba aquí. Hay un cuarto como lo mío, está ahí, en Montaleón precisamente, el 12 de mayo. Bueno, que creo que van a modificar la plaza. Pero vamos, si ha habido un rey malo en España, es Fernando VII.